Me emborracho con su glamour y perro Y una mirada insoportable Sacó mis dudas a brillar al sol Aquel dolor tan agradable Dejar un precio para mi maldad Ya no me importa lo que piensen Sabes que nunca me gustó bailar Al ritmo de lo que otros sienten Egoísta, egoísta, terrorista Poco me importa, me pasé otra vez Dándote explicaciones Este camino ese que me hace volar Tampoco creo que lo pueda decir Hoy no hay nada, 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 por ser Nada, 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 por oír Que valga la pena Solo piensas en ti Solo piensas en ti Egoísta, egoísta, egoísta Dándote explicaciones en ti Hoy no hay nada, nada, nada por hacer, no hay nada, nada, nada por oír Que valga la pena Hoy no hay nada, nada, nada por hacer, no hay nada, nada, nada por oír Que valga la pena Solo piensas en ti Solo piensas en ti Solo piensas en ti Solo piensas en ti Egoísta 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 Egoísta